¿Lógicamente se ponían a vosotros? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Me quieres? ¿Para ya de dispararme? ¿Me tienes a caldo? ¡Hola, hola! ¿Pero tú vas a seguir? ¡Pero al mechiré! ¡Bien hecho, bien hecho! A ver, Nexus. Tío, dale las cosas a Iván, que se ha rayado y se ha mirado tonfadao. Tengo dos escopetas. A ver, Sajón. Pero tú eres un cabronazo. Eso es lo que eres, Sajón. A ver, él me ha preguntado que si yo tengo sus cosas. Yo no las tengo, están en su caja. Pero como no me pregunto que dónde estaban, él me dijo, dame mis cosas que las tienes tú. Estaban en su caja. Sajón, no pregunto dónde. ¿Te das cuenta de que se ha salido del mundo? No, pero del mundo, de este mundo y del otro mundo. ¿Sabes qué es lo peor? Que yo no le he pillado absolutamente nada y me han culpado de todo. Y preocupa del Sajón. Ahora el Ivo Forever está enfadado conmigo. Ya me han enviado un WhatsApp. Ya verás, me dirán, Nexo, si eres un cabrón, no me lo vuelven las cosas. Ya verás, ya. No se me paro. Un dos de cinco minutos, tío, lo que eso. Me costó criarlo. Que encima tenían impronta. Es que se piensa que se lo he robado yo y eres tú, la gata. Que no, que no, que están en su casa. Que yo no he robado nada. Que no vaya a robar yo. Ay, ya. Canceladísimo, Sajón. ¡Hombre! Ay, ya. Venga, vamos. Vale, boludo. Permiso, ¿quién? No me bloquees el camino de la timba. Tranquilito. 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 ¡Gracias!